Saludos cordial amigos y bienvenidos a la información en noticias de última hora y noticias internacionales mundo. El gran buque antisubmarino Admiral Tributs y el petrolero Pechenga de la flota del Pacífico de Rusia han iniciado un ejercicio conjunto con la marina en India en el Golfo de Bengala hasta el 22 de noviembre. El grupo naval ruso ancló en el puerto indio de Pizakamadnam, informó Riyan Obosti. La Armada India involucró en los ejercicios al destructor de misiles guiados Rambihai, la corbeta Kiltan, así como los aviones y helicópteros navales. Los ejercicios prevén maniobras conjuntas y de defensa aérea, así como practicar el reabastecimiento de suministros en movimiento y el uso conjunto de helicópteros embarcados. De otra parte, otra de las noticias que marca la última jornada es que el gobierno de Israel ha votado a favor de un acuerdo negociado con el movimiento palestino Hamas que establece una tregua en las hostilidades para canjear a una parte de los rehenes israelíes retenidos en la franja de Gaza a cambio de una cantidad de palestinos encarcelados allí en Israel. Mientras el conflicto en Gaza se intensifica, el líder de Hamas ha generado esperanzas de paz, asegurando que un acuerdo de tregua está cerca. El pacto incluiría cinco días de tregua, un alto del fuego terrestre y límites a las operaciones aéreas de Israel en el sur de la franja. El acuerdo parcial, según este texto, alcanzado con la mediación qatarí, estipula la liberación de 50 rehenes israelíes que son parte de los capturados por militantes de Hamas en la ofensiva del pasado 7 de octubre. A cambio, según esta información, las autoridades israelíes liberarán alrededor de 150 prisioneros palestinos, mujeres y entre ellos menores de edad, con excepción de aquellos condenados por asesinatos. Israel y Hamas están cerca de concluir un acuerdo para una tregua de la guerra con Gaza. Así lo afirmó el martes el líder del movimiento islamista palestino, Ismail Janille, a través de un comunicado publicado en Telegram. Para efectuar, los intercambios cesarán las hostilidades por varios días durante cada uno de los cuales se entregará un grupo de rehenes. El ministerio qatarí de relaciones exteriores dijo que el inicio de esta pausa será anunciado en las próximas 24 horas y durará cuatro días con la posibilidad de prolongarla. Incluirá un intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos. El gobierno israelí anunció el miércoles de madrugada que había aprobado el acuerdo. Israel, por su parte, permitirá la entrada de combustible a la franja de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aclaró en una reunión del gabinete que como parte del esquema acordado, habrá visitas de la Cruz Roja a los rehenes que no serán liberados. Lo que incluye el suministro de medicamentos, informa el grupo mediático KAM. La fuerza de defensa de Israel y la agencia de seguridad Shin Bet suspenderán los sobrevuelos de drones de inteligencia durante seis horas por día, informan los medios israelíes. Israel se negó a permitir el regreso de Sibirés al norte de la franja durante el periodo del alto fuego. Sus militares permanecerán en esa parte del enclave y se reanudarán las operaciones en toda la franja al término de la tregua. Al comienzo de la reunión gubernamental, el primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió, no nos detendremos después del cese al fuego. Por su parte, Benny Gantz, ministro sin cartera y miembro del gabinete de guerra, describió el acuerdo como difícil y doloroso desde el punto de vista humano. Pero señaló que es el acuerdo correcto, informa Haaretz. En esta misma línea, muchísima atención porque en las últimas horas se han pronunciado diferentes mandatarios a nivel internacional. Uno de ellos es el mandatario colombiano Gustavo Petro, que aplaudió este martes la aprobación por parte del gobierno de Israel del acuerdo negociado con el grupo Hamas, que establece una tregua en las hostilidades para el intercambio de rehenes israelíes por los palestinos. Ha dicho que es una luz de esperanza en el mundo, escribió el mandatario en su cuenta de X. El acuerdo estipula la liberación de los 50 rehenes israelíes capturados por milicianos de Hamas en la ofensiva del 7 de octubre. La comunidad internacional debería unir fuerzas para encontrar una solución política al conflicto palestino-israelí, afirmó el presidente ruso Vladimir Putin. Estas fueron parte de sus declaraciones en la última jornada. La posición de Rusia es coherente y no cambia la situación. Instamos a la comunidad internacional a unir fuerzas para aliviar las tensiones, garantizar un alto al fuego y encontrar una solución política al conflicto palestino-israelí, señaló en una cumbre extraordinaria del grupo BRICS, en donde también estuvo presente Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Según Putin, los países BRICS y los países de la región podrían desempeñar un papel clave en este trabajo. Por eso es especialmente importante la participación de la reunión de hoy con nuestros colegas de Oriente Medio, que a principios de año fueron invitados a unirse en al BRICS como miembros de pleno derecho, señaló el líder ruso. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para elogiar respetuosamente sus esfuerzos por mejorar la situación, particularmente mediante la celebración de la cumbre de paz en Egipto y la cumbre árabe-islámica extraordinaria en Arabia Saudita, dijo Putin. El líder ruso enfatizó en la necesidad de lograr una paz duradera en Medio Oriente y evitar que el conflicto se expanda. En general, garantizar un alto al fuego sostenible y a largo plazo es sin duda el objetivo más urgente, señaló Putin. Es importante impedir que otros países se vean arrastrados a la guerra en Oriente Medio y evitar que el conflicto se expanda, así como preservar la frágil paz interreligiosa, añadió. De otro lado, aviones de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel arrebentieron este martes contra infraestructuras y cuarteles operativos de la organización chiita Isbola en territorio libanés en respuesta a los ataques contra el país hebreo, informó el portavoz de las FDI en su cuenta de Telegram, donde adjuntaron un video del momento del ataque. Otros 28 ciudadanos rusos y sus familiares han sido transportados desde la Franja de Gaza a Moscú, elevando a 553 el número de rescatados desde el comienzo de la misión humanitaria desde el Ministerio de Emergencias de Rusia, informó el organismo. El primer ministro de Jordania en las últimas horas, Vichar Al-Khazanem, afirmó este martes que el ejército jordano habría reforzado su presencia en las fronteras con Israel y advirtió que cualquier intento del país hebreo de expulsar a la fuerza a sus ciudadanos palestinos a través del río Jordán será tomado como una violación del acuerdo de paz entre ambos países, informan medios locales. Si Israel desplaza por la fuerza a los palestinos o crea un entorno que conduzca a su desplazamiento forzado, Jordania lo considerará una declaración de guerra y una violación material del Tratado de Paz, aseguró el primer ministro en referencia al Tratado de Paz firmado por ambos países en 1994. De otro lado, la compañía tecnológica X-Corp, que administra la plataforma de redes sociales X, donará parte de sus ingresos a los hospitales en Israel y a la Cruz Roja de Gaza, anunció este martes su fundador Elon Musk. X-Corp donará todos los ingresos por publicidad y suscripciones relacionados con la guerra en Gaza a hospitales israelíes y a la Cruz Roja y a la Media Luna Roja de Gaza, escribió en su cuenta de X el empresario, a una pregunta sobre cómo asegurará que el dinero no termine en manos del grupo AMAS, señaló que se hará un seguimiento de cómo se gastan los fondos y pasan por la Cruz Roja. Debemos preocuparnos por los inocentes, independientemente de su raza, credo o religión o cualquier otra cosa, a severo. La base militar estadounidense de Ain al-Sad en Irak fue objeto este martes de un ataque con un misil balístico de corto alcance que dejó al menos ocho heridos y causó daños en infraestructuras, informó Reuters. En respuesta, militares norteamericanos enviaron un avión AC-130 que alcanzó un vehículo y eliminó a varios enemigos según el mando central del país norteamericano Zedcom. En un video publicado el martes por las brigadas El-Sedmin al-Kazam, brazo militar del Movimiento de Resistencia Ilámica Palestina Hamas, muestra cómo los combatientes atraen a las fuerzas FDI hacia trampas mortales y arremeten dentro de una casa fortificada en el área de Hurur al-Dik, al este de la región central de la Franja de Gaza. Un portavoz de Hamas anunció el lunes que las brigadas en Zedni al-Kazam están involucradas en enfrentamientos feroces con las fuerzas israelíes en varios frentes de la Franja de Gaza. El movimiento palestino ha asegurado que el holocausto, que el régimen israelí está perpetrando contra el pueblo. En la Franja de Gaza será el principio de su fin. Los líderes de los países del bloque BRICS han condenado este martes los crímenes de guerra contra los civiles israelíes y palestinos cometidos en el actual conflicto que se desarrolla en Gaza. Cito las siguientes declaraciones del grupo. Se condenaron los actos de violencia dirigidos contra civiles palestinos e israelíes, incluidos los crímenes de guerra, los ataques indiscriminados y dirigidos contra infraestructuras civiles, así como actos de provocación, incitación y destrucción, restar la declaración conjunta emitida tras la reunión extraordinaria de formato virtual sobre la situación en Gaza. Además, los políticos destacaron que los civiles deben ser protegidos de conformidad con el derecho internacional. El secretario de la OTAN, Jensen Stoltenberg, dijo que está discutiendo la posibilidad de realizar ejercicios militares conjuntos con el presidente serbio Aleksandr Bukci, según el director del bloque militar. Nosotros discutimos la posibilidad de reanudar los ejercicios militares conjuntos en una conferencia de prensa durante su visita a Serbia. Stoltenberg recordó que la OTAN y Serbia ya habían realizado ejercicios conjuntos. Agradeceríamos la posibilidad de reanudar este tipo de ejercicios en el futuro. Añadió, según el jefe de la OTAN, tales ejercicios no socavarían la neutralidad de Belgrado. Stoltenberg no especificó cuándo exactamente estarían previstos estos ejercicios OTAN-Servia y a la hora que estamos grabando el video, no habría todavía respuesta por parte de Rusia ante las intenciones de la OTAN. Por su parte, el presidente serbio Aleksandr Bukci afirmó que el gobierno del país considerará la posibilidad y tomará una decisión al respecto. Cito las declaraciones. Yo como comandante supremo del ejército, presentaré una solicitud al gobierno serbio para que la decisión de reanudar los ejercicios conjuntos con la OTAN, así como con nuestros otros socios que hemos realizado anteriormente sea considerada en los próximos días futuros, dijo Bukcik. Para nosotros es importante cooperar con la OTAN y con la SCAFOR, la Fuerza Internacional de Mantenimiento para la Paz en Kosovo, encabezada por la OTAN, con la esperanza de garantizar, de alguna manera, la seguridad del pueblo serbio en Kosovo y Metoija, señaló el líder serbio. Estamos haciendo lo correcto al cooperar con la OTAN. Nuestra interacción es de buen nivel, señaló. Las Fuerzas Armadas Serbias siempre han desempeñado sus funciones posteriormente y profesionalmente. No se han extralimitado en su autoridad y han mantenido las relaciones correctas con la OTAN y la SCAFOR. Serbia es un país militarmente neutral y lo seguirá siendo, enfatizó Bukcik. Noticias de última hora. La United Aircraft Corporation de Rusia recibió una patente para el desarrollo de un avión táctico furtivo biplaza multifuncional, que es una modificación del Kasa Su-57 de quinta generación. Según información publicada por East Bestia y basada en fuentes de la corporación, el nuevo avión se producirá en tres versiones. Una versión de entrenamiento de combate. Una versión con operador de armas y como líder de un grupo de vehículos aéreos no tripulados UAV. Una de las características claves del Su-57 Biplaza es su capacidad para servir como puesto de mando para operaciones orientadas a la red de grupos mixtos de aviones. Esto significa que el Kasa puede coordinar las acciones de otros aviones proporcionando un control efectivo y aumentando la efectividad para el combate. Además, se informa que la nueva modificación del Su-57 estará equipado con tanques de combustible más grandes, lo que aumentará el alcance y la duración del vuelo en el aire en un 10%. La innovación amplía significativamente las capacidades operativas del avión, haciéndolo más flexible y adaptable a diversas misiones de combate según Avia.pro. Se espera que el nuevo Kasa Biplaza desempeñe un papel importante en la Fuerza Aeroespacial Rusa, proporcionando tecnología avanzada y un rendimiento mejorado para realizar una amplia gama de misiones en la Federación. La Fuerza Aeroespacial Rusa